¡No! 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 Cuba no aguanta más Quiero ver mi Cuba libre Cuba no aguanta más Este pueblo está cansado Cuba no aguanta más Que se acaben los maltratos Cuba no aguanta más Cuba libre y soberana Cuba no aguanta más Que se acabe la miseria Cuba no aguanta más Que viva mi Cuba libre Cuba no aguanta más Que se vayan los tiranos Cuba no aguanta más Cuatro y vida es lo que quiero Cuba no aguanta más ¡Vamos para acá! Cuba no aguanta más 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 Cuba no aguantar más Cuba no aguanta más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!